En definitiva, un bluff, un anuncio fantasma en mitad de la campaña electoral. Pero no nos sorprende porque esto es muy propio de usted. El segundo pilar de su política es la mentira. Por tanto, no nos tiene por qué sorprender. Tras pillarle los españoles, esas 100.000 viviendas del 2021 se habían convertido en 50.000. Lo que hoy se le ocurre es anunciarnos 43.000 más. Pero tampoco son nuevas, porque la propia ministra Sánchez ya las anunció hace unos cuantos meses. Y, por tanto, no tiene usted ninguna credibilidad. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles. Pero cinco años después, cero viviendas, señor Sánchez.